Buenos días, son las 6 de la mañana y estamos saliendo de Châtiva. Nos vamos a Basauri. Por delante, 800 kilómetros de carretera. Acabamos de salir de Luco de Giloka y ahora vamos a parar en el área de descanso que tenemos un poquito más adelante. Vamos a poner que tenemos para almorzar, tolineta, tomate, cenote, unos cacahuetes, una taronja de postre, olivetes del terreno, fetes per mi, un Red Bull fresquet que estaba en la nevereta casera que mostramos vosotros. Bueno, voy a explicaros un poquito el motivo de este viaje. Y es que los amigos del Club de Montaña Vasconia de Basauri nos han invitado a dar la conferencia 212 todos los 3000 de los Pirineos. Así que nos vamos para arriba, hasta Bilbao, pero como siempre, disfrutando del viaje. Es la una y media y estamos entrando en Euskadi. Y por esta misma carretera me estoy acordando ahora cuando pasé por aquí en bicicleta, camino del Gorbea, cuando subí desde Châtiva. Buen día, son las 9 del matí, acabamos de despertar aquí en el Hotel Arminya, muy aseado. Voy a enseñaros lo que podamos ver desde el balcón de la habitación. Ahora nos bajaremos para abajo, hacemos el de Dijunia, que hemos quedado en Fernan a las 10 del matí para ir a ver Bilbao. Yo no tengo la culpa de haber nacido en Bilbao, de ser tan guapo y tan salado. Dentro del universo y capital mundial, donde se corta el bacalao. Si al chandabas suben funicular, verás el Guggenheim brillar. Dicen que exagero y me llaman fanfarrón, yo soy de Bilbao. Guarda la cartera, esta ronda pago yo, que soy de Bilbao. De tasca en tasca en somera, con sus pinchos y tal, vamos cruzando el Arenal. Bofas es rojo y blanco, camino a la catedral, a la Pía, a la Pá, a la Pimbomba. San Sebastián, y gastéis no están mal, pero no puedes comparar. Bofas es rojo y tan guapo y tan guapo yo, que soy de Bilbao. Comenzamos por el año 2003. Era los primeros años que yo subía a los Pirineos, subía en tren desde Valencia. Algo así en Pirineos, de la forma que lo has hecho tú, solitario, solitario. Vemos aquí de Himalaya y todo eso está muy bien, pero aquí, esto que has hecho por aquí, es impactante, desde luego, ¿no? Bueno, ya hemos hecho la conferencia, ya vamos a lo bueno, ¿no? Ahora viene lo mejor. Al Choco. Que se enfriva el bacalao. Vamos al Choco, se enfriva el bacalao y la sopa de ajo. Mira qué guapo que está, ¿eh? Todo de madera ahí, las vigas. Haz un travelito. A ver, a ver, entonces hay que entrar. Y fírmale a Ángel, mira, este es el... Ángel, ¿cómo va la sopa de ajo? La sopa de ajo. A ver, a ver. Hostia, qué buena pinta. Y esto, y esto está... Peras al vino. Peras al vino, de postre. Y el bacalao que queda de poner los ajitos y todo eso, de adornarlo. Soy de Bilbao. Veo tus catorce, hordago me cago en riau. Que soy de Bilbao. Y esto, yo creo. Y esto, yo creo que no. No se, yo creo que no se sigue. Y esto, yo creo que no se puede ya estar. No se, yo creo que no se puede saber. Lo sé, yo creo que no se puede saber. Es Indonesia, yo creo que no se puede saber. Gracias.